Ser un jugador capaz de jugar en distintas posiciones, pues le hizo al carácter. Abanica un buen pichón en la esquina de afuera, saca el cero David Ramos y termina el primer. Entre ambos después de este compromiso. Por tercera de frente tiene Vázquez, retira en primera. Cafecito Martínez para el primer auto de línea, viene a batear Carlos Rivero. Y ganando Caracas, además le saca medio juego a la Guaira, que es el equipo que está hoy de descanso. Como siempre hacemos, nuestro saludo a su gran afición, a sus jugadores. Picano que está en tercera, cuadro adentro para el Caracas. Por tercera, Vázquez aguanta el corredor y retira en primera a Ramos para el primer. David Ramos. Elevado por el Jardín Central. Ya con dominio Carlos Tox y hace la jugada para... Duro el batazo hacia la radio de tercera en buena forma. Nico Vázquez. Y retira en primera a Martínez para el primer auto de línea. De algún modo creo que el bote... No potencia, Fernando. Pareciera pasar aún. Sí, sube un poco más. Si la pelota se arrastra es mucho más complicado. De todas maneras es una buena intervención. Entra Vázquez y retira en primera a Rodríguez para el tercer auto de línea. Así es. Séptimo parte final. Conecta entre tercera y short. Nico Vázquez la toma en el hueco allá, pero sin ninguna posibilidad a Mendoza. Es un infeliz hit para Nico Vázquez. Su primero en tres. Sin polar la malta oficial del béisbol venezolano. Iniciando el ataque en este séptimo tramo. Llegó a primera con Vitamina C de la Santé, una marca de Farmetic Lab. En esta circunstancia, ya en el séptimo episodio. Allí conectó este foul. No bate ese foul. La dulcear con Munchi es un crón. Bueno, qué clase de envío. El que acaba de hacer Adam Huffickett. Para ponchar parado a Nico Vázquez. Es...